Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida por el patriarcado, viendo como en menos de tres días en Tenerife pasábamos de tener que llevar mascarillas por la canima a tenerlas que llevar por el coronavirus, cuando de repente pensé, ¿recuerdan aquellos maravillosos años en los que ir al cine era una experiencia divertida? En la que empleábamos nuestras tardes del sábado con amigos y alucinábamos con viajes espaciales, criaturas gigantes monstruosas, batallas grandiosas, escenas de acción trepidantes, ¿romances épicos y misterios mórbidos? ¿Cuando no mirábamos las pelis protagonizadas por mujeres de manera sospechosa y simplemente disfrutábamos de los personajes femeninos, fuera cual fuera su condición, habilidades, debilidades o fortalezas? Bueno, pues esos tiempos ya pasaron, ya no están. Se perdieron como lágrimas en la lluvia, en un océano infinito de corrección política y buenismo progre. Diga lo que diga, te lo resumo así nomás. Que ese será un melón que abriremos próximamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos películas que se han estrenado recientemente y las cuales he ido a ver al cine. Por un lado tenemos Aves de Presa y La Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, película que aunque me crucifiquéis en los comentarios no me pareció del todo mala, y por otro lado Sonic la película. ¡Adelante con la intro! Aves de Presa Entré en el cine con la firme convicción de encontrarme con un panfleto feminista de proporciones bíblicas. Y así fue. Aves de Presa nos cuenta la historia de cómo Harley Quinn es menospreciada y perseguida por todos los matones de la ciudad al haberlo dejado con el Joker y no contar ya con su protección. Harley y se tienen que enfrentar a todos ellos que, o casualidades de la vida, son todo hombres. ¿Por qué dije antes que no me pareció del todo mala peli? Pues porque acostumbrada a los bodrios feministas tipo Las Casas Fantasma, Los Ángeles de Charlie o Capitana Marvel, que además de feministas son malas pelis, mis expectativas hacia Aves de Presa eran muy bajitas, como comprenderéis. Y si obviamos la evidente intención de ensalzar a las mujeres sin ningún tipo de motivo, no tiene un mal desarrollo de los acontecimientos ni un pésimo guión. Si tuviera que darle una nota, sería un circo raspado. Por un lado, la escena de los créditos es una delicia si te gusta la animación como a mí. Con eso ya, al menos despertaron mi interés. Soy así de sencilla. Y de monger. Luego, la película en sí no tiene un mal desarrollo, salvo el detalle de la hiena de Schrödinger que muere pero no muere. Es un guión coherente, en el que la acción se desarrolla ordenadamente y que todo lo que plantea se resuelve. Y esto, para una peli feminista en la que nunca nada tiene sentido o lógica, ya es mucho. Por ejemplo, en el episodio 9 de Star Wars, el ascenso de Mary Sue, todo sucede porque la fuerza y porque Rey es chupiwai del Paraguay. En Aves de Presa, los personajes no son complejos y todas tienen en común que han sido maltratadas en algún momento de sus vidas por los hombres, lo que hace que sea coherente que los villanos sean hombres. Ojo, no es que esté de acuerdo, pero es coherente. Aves de Presa es la lucha de sexos de toda la vida, pero aderezada con neón, purpurina y graffiti. El guión de la peli es a ratos trepidante y a ratos divertido, por lo que se hace una peli bastante entretenida y corta. El ritmo es bueno. Y los hombres son tontos y malos. Una cosa que sí que me gustó es que las protagonistas no son perfectas. Todas tienen un punto de maldad o mezquindad que hace que en Aves de Presa sea muy difícil empatizar con ningún personaje. Esto puede verse también como un defecto, y es que la peli es al final un despliegue de escenas graciosas con una historia simple, pero coherente. En fin, mi veredicto final es que es una peli entretenida, de acción, con una buena banda sonora. El momento de barracuda de Heard es genial, me diréis que no. Y una escena de animación inicial por la que ya merece la pena haber pagado el dinero de la entrada. Pero, 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 todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal. Y es que, como era de esperar, Aves de Presa ha sido un absoluto fracaso de taquilla. Y la verdad es que me fastidia un poco, porque si no estuviéramos inmersos en esta mierda de lo políticamente correcto, del feminismo más media, y de la imposición de los caprichos de las niñatas lloronas de Twitter, Aves de Presa habría pasado como una peli de cómics del montón, en la que un grupo de chicas se rebelan contra grupos mafiosos de hombres. Hay una película de humor, terror, inglesa, que se llama Dog House, que os recomiendo ver, en la que un grupo de amigos, todos hombres, van al pueblo de uno de ellos a pasar un finde porque a uno de ellos le dejó la novia y le querían animar. Cuando llegan, se dan cuenta que el pueblo está desierto. Poco a poco descubren que hay demonios, tipo Evil Dead, que los quieren matar. Resulta que hay una especie de ahora no recuerdo bien si una maldición o un virus, que ha convertido a todas las mujeres del pueblo en seres demoníacos que se dedican a matar a los hombres. Pues bien, esta película no es machista ni feminista, es una película en la que las mujeres son las malas, sin más. Si no estuviéramos metidos en toda esta mierda de las agendas feministas, Aves de Presa habría pasado por algo parecido y estaría al nivel de Dog House. Simplemente las mujeres serían las buenas y los hombres los malos y ya. Pero estamos donde estamos y los social justice warriors en las redes siempre tienen algo por lo que lloriquear. La primera pataleta que les dio fue decir que la peli de Aves de Presa ha sido un fracaso porque ¡Atención! Todos los que la critican en las redes sociales son hombres. Sí, sí, como lo oyen. La primera en la frente. Vamos a ver la noticia. Aves de Presa. El 90% de las críticas negativas a la película fueron hechas por hombres. ¿Hay una conspiración contra la nueva película de DC por haber sido protagonizada por mujeres fuertes e independientes? Bueno, Tomatazo, fiel a su línea progre, plantea la posibilidad de una conspiración masculina a nivel mundial para boicotear la taquilla de Aves de Presa. Así, de entrada. Y es que este es un pensamiento común del feminismo y se trata precisamente de su dragón en el garaje, como diría Carl Sagan. Estamos hablando de... El patriarcado. Esa terrible conspiración en la que malvados hombres blancos heterosexuales se reúnen en secreto en clubs clandestinos para idear formas de subyugar a las mujeres y que éstas no se puedan empoderar viendo a Harley Quinn porque van por ahí haciendo críticas negativas por internet. ¡Muajajajaja! Pero qué malvados que son. Pero a los intrépidos periodistas de Tomatazo y las lloronas niñas ofendidas de Twitter les han descubierto y les expondrán en internet. La nueva película de DC Comics ha tenido un fin de semana de estreno decepcionante en la taquilla o las expectativas de recaudación ni siquiera se cumplieron. Pero al menos les ha ido mucho mejor ante la crítica de lo que les fue a Escuadrón Suicida, la cinta que introdujo a Harley Quinn. Sin embargo, no todas las reseñas han sido muy positivas y ahora está llamando la atención de algunos medios que la mayoría de las críticas negativas provengan de hombres. El hecho de que el sexo masculino estén expresando opiniones no favorables, palabras de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn se puede interpretar como una confirmación de que el fracaso en taquilla se debe a que los hombres misóginos en su mayoría no soportan una película dedicada a un grupo de mujeres fuertes e independientes. Bueno, pues como veis y como ya pasó con Elizabeth Banks en Los Ángeles de Charlie, esta gente es incapaz de entender que la técnica de insultar al público como que no funciona muy bien. Pero es que aquí no acaba la cosa. Como a estos ofendiditos profesionales les da igual 8 que 80, intentaron sin éxito hacer una especie de boicot a la película de Sonic para que la gente optara por ir a ver a presa en vez de la peli del erizo. Y es que como ellos están tan acostumbrados a la suma cero y piensan que los ricos son ricos porque los pobres son pobres y fantasías socialistas semejantes, en su infinita inocencia piensan que porque se promueva una peli la gente va a dejar de ir a ver otra. Y entonces en Twitter, que es donde está concentrada toda la tontería postmoderna, además de en el Ministerio de Igualdad de España, que también tenemos tontería para regalar, empezaron a promover la falsedad de que Sonic es una película homófoba, machista y bueno, demoníaca en general, con el fin de promover la peli de Harley Quinn. Vamos a ver esta curiosa campaña que en su cabeza sonaba fenomenal. Fans de Aves de Presa difaman a Sonic de Hegedog para que fracase en taquilla. Algunos fanáticos no han podido soportar el fracaso de Beards of Prey y han tomado medidas innecesarias. Bueno, al menos Tomatazo tiene la decencia de reconocer que son medidas innecesarias. Y es que, ¿cómo se puede ser tan simple para pensar que una iniciativa así puede tener algún efecto en la gente? Esta gente solo consigue cosas por la fuerza, montando numeritos y cuando llegan al poder. El resto del tiempo son simplemente ridículas. La nueva película de DC Comic ha sido un fracaso rotundo en taquilla durante su primer fin de semana y las cosas no pintan bien en el próximo fin de semana con la llegada de Sonic la película. Algunos fanáticos de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn iniciaron una absurda guerra en Twitter contra la película del erizo de Sega y pretenden que el público no vaya a verla para así beneficiar a Aves de Presa. Lo que yo no puedo entender es cómo la gente está tan sumamente ideologizada como para pensar que la película de Sonic pueda ser una amenaza para las mujeres o es que yo ya no sé ni qué pensar, la verdad. En este tuit, esta señora acusa directamente a la peli de Sonic de insultos homófobos y la verdad es que no entiendo en qué momento sucedió tal cosa, la verdad. En fin, como vemos, la razón y el sentido común han abandonado por completo a estas adeptas a la secta feminista. Llevé a mi esposo y mis dos hijos a ver Sonic the Movie y me horroricé al escuchar insultos homofóbicos a lo largo de la película. Afortunadamente, Beards of Prey se proyectó en la habitación contigua y mi familia tuvo una experiencia mucho mejor. Ya cállese, señora. Pero en cuanto a la peli de Sonic, no todos los Social Justice Warriors la criticaron, la verdad sea dicha. Algunos de ellos decidieron hacer campaña para convertir a Sonic en un icono LGBT. Sí, como lo oyen. Como ya hicieron en su día con Elsa, nuestros amigos los NPC han hecho campañas para que la sexualidad del erizo azul sea algo relevante. Porque es algo que nos tiene que importar, y mucho. Y es que la orientación de los personajes de animación dirigidos a niños es algo que les trae por la calle de la amargura. Esto es lo que dice el artículo que os enlazo a la descripción y que el suscriptor y miembro del canal MRTND me ha sugerido para coronar este vídeo. ¿Por qué pensamos que Sonic es y debería ser gay? Sonic the Hedgehog tiene una historia de romance, aunque nunca ha estado tan interesado en las mujeres. En cambio, Sonic debería convertirse en un icono LGTBQ+. En la web de Gamer creen que Sonic nunca ha estado interesado en Amy, ya que cuando ella le muestra interés romántico, él la rehúye. No tienen en cuenta que Sonic es un niño o adolescente y que aún no está interesado en el amor, o tampoco tienen en cuenta que pueda ser tímido, por ejemplo. En el artículo, sin embargo, nos cuentan cómo Sonic, sin lugar a dudas, está enamorado de Tails, porque cuando él está cerca, Sonic está contento. No puede ser que es que sean amigos y ya está. Pero lo más gracioso de todo es cuando insinúan una especie de triángulo amoroso entre Sonic, Tails y Knuckles, y que esto debería de convertirse en un icono gay y poliamoroso. También consideran que SEGA se está perdiendo un filón publicitario al ignorar esta demanda. Y es que a esta gente, que dos personajes masculinos puedan ser amigos y llevarse bien, no les entra en la cabeza. Tienen que shippearlos, como ya vimos en Star Wars con Finn y Poe. Vamos, para mí a mí no echar gota. Y es que ya les vale, porque la peli de Sonic es básicamente un peliculón. Todo en ella es perfecto, de verdad, cero pegas. Ida a verla. La historia en sí no es nada del otro mundo. Un personaje animado que llega a nuestro mundo y se hace amigo de un humano. Nada especial. Lo que sorprende de Sonic es la química entre los personajes. La adaptación de la realidad de Sonic a nuestro mundo. Las interpretaciones de los personajes. Y lo absolutamente mono que es Sonic, que en ningún momento pierde su esencia infantil e inocente. Sorprende de la peli su esencia nostálgica en cada escena, que me lleva a pensar que es un tributo tanto a la saga como a los fans de Sonic. Y es que cuando en 2019 se liberó el primer trailer de la peli, causó reacciones muy negativas, pues el diseño de Sonic era horrendo. Los creadores tomaron nota y lo cambiaron, dándonos lo que queríamos en realidad. La película cuenta con la fantástica interpretación de James Mas de Encíclope y con un renovado y energético Jim Carrey en el papel del Dr. Robotnik. Ver la interpretación de Jim es como volver a ver personajes tan queridos como la máscara o aventura. Robotnik protagoniza además una escena con el tema Where Abils Goats de Puppy Family, que es sencillamente arte en estado puro. Es una historia sencilla y tierna, que nos ofrece momentos de aventura, nostalgia y amistad. Una historia como las de antes, las que sacan a tu niño interior y te hacen disfrutar y ser feliz. Por cierto, los créditos finales son un auténtico homenaje a los fans de Sonic. Un corto en 8 y 16 bits que te hará sentir como se sintió el mismísimo Antón Ego al probar por primera vez el Ratatouille de Remy. Para los que vayáis a verla, quedaros al final de los créditos, pues os encontraréis una sorpresa súper especial. La guinda de un pastel que terminó por rematar una película perfecta. En conclusión, comparar Aves de Presa con Sonic no tiene ningún sentido, pues son películas que no tienen nada que ver la una con la otra. Lo que sí se puede comparar es la intención con la que fueron llevadas a cabo. Por un lado, Aves de Presa ha sido creada para un público que definitivamente no la va a ver. Un público fanático de unas ideas, para el cual lo único importante son los genitales, la raza o la orientación sexual de los personajes. Un público que no consume cultura pop y ni siquiera la entiende, pero que constantemente exige su cuota de representación, la cuota de corrección política. Aves de Presa existe para contentar a gente que no la va a ir a ver porque los cómics o el universo DC no les importan en absoluto. De hecho, a la mínima oportunidad que tienen, se dedican a tachar a los fans de machistas, misóginos y homófobos por quejarnos. Sin embargo, Sonic es el claro ejemplo de que escuchar a los fans y no a los fanáticos sectarios de Twitter es lo que realmente funciona. Y no solo me refiero a que en principio tuvieran en cuenta que el primer diseño del personaje no nos gustara. No es solo eso. Sonic ha resultado un éxito en taquilla porque además se nota el cariño con el que los creadores han tratado a los fans. En vez del desprecio que desprenden películas como Aves de Presa o Los Ángeles de Charlie hacia los hombres. Sonic te transporta a tu infancia, a esos momentos de inocencia en los que lo único que te importaba era conseguir todos los anillos de Green Hills. Aves de Presa te aprisionan el presente, en donde la sospecha de que una peli pueda estar ideologizada es constante. El presente en el que niñas con el cerebro lavado por los colegios e instituciones públicas y con acceso a Twitter. Charo sin ninguna otra ocupación más que tragarse las mentiras de los medios de desinformación unidos al poder. Aliades feministas que solo quieren ponerla y hombres y mujeres normales con miedo a alzar la voz por llevar la contraria. Sonic, la película, es todo un oasis en medio de esta locura. Un oasis al que siempre podemos volver a través de nuestras consolas. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao.